Por un lado está buena porque va a andar mejor internet para hacer trabajo de la escuela o para ver películas o cualquier cosa, pero hay algunas personas que no tienen internet que van a tener la posibilidad, eso está bueno. Para mí también está bueno tener internet para comunicarse con sus familiares, amigos, buscar investigaciones.